Las alertas se encendieron para vecinos de la colonia Roma en la ciudad de Puebla, luego de que un menor de edad logró escapar de ser presuntamente privado de su libertad, en la calle Nicolás Copérnico. Los hechos quedaron grabados en cámaras de vigilancia. En el video se aprecia cómo los sujetos se estacionan esperando a que el niño pase por donde ellos están y es ahí cuando intentan supuestamente subirlo a la unidad. En ese momento el menor se percata de la situación y sale huyendo con éxito. Sí me enteré de lo que pasó, de hecho, mi hermana, no estoy seguro de quién, le mandaron el video de una de las cámaras de vigilancia, donde sí se ve cómo se detiene el carro para levantar al chavo. Afortunadamente se echó a correr y no le hicieron nada. Y pues no sé, pues sí opino que de un tiempo para acá se han estado poniendo un poquito ya más peligrosas las cosas en esta zona en especial. Han habido más, de hecho, por allá abajo, como a qué altura, llegando a la carretera casi. También apenas me comentó un amigo mío que igual se intentaron robar a otro niño por allá. De acuerdo a la grabación, fue en este punto en donde el vehículo se detuvo y presuntamente intentó subir al menor, el que por fortuna alcanzó a correr. Desafortunadamente, como se aprecia en el video y como lo puede observar usted en este momento, la calle Nicolás Copérnico es sumamente solitaria. Al respecto, los colonos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto ya que aseguran los hechos de inseguridad en la zona. Han incrementado. Además, denunciaron que viven con temor de salir a las calles. Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia para evitar que sus hijos salgan a las vialidades en la compañía de un adulto. Que cuidemos a los niños, no los dejemos ir solos a ningún lado. En medida de lo posible, siempre encargarlos con un mayor de confianza, estarlos vigilando. Y bueno, las autoridades, pues que tomen cartas en el asunto. La verdad es que frecuentemente hay reportes. La verdad es que las autoridades deben de hacer su trabajo. Y desgraciadamente luego hay mamis que los mandan a la tienda solo. Yo como me asusto cuando hay un chiquillo a la tienda. Ay, no, es posible. De hecho, uno misma sabe que pues un chiquillo no lo puedes mandar a la tienda pues solo, ¿verdad? Si así luego no los arrebatan, pues solitas con más razón. Pero pues sí, estaría bien que la autoridad mande más vigilancia. Porque inclusive aquí asaltaron dos veces la misma semana. Desafortunadamente, los habitantes aseguraron que pese a que el video se ha hecho viral, los sujetos continúan aparentemente merodeando por las calles, ya que en más de una ocasión han sido captados en días posteriores. Y temen que esta vez consumen el ilícito. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13. Gracias por ver el video. Gracias.